... Intendente, otro fin de semana con actividades, en este caso en el predio de dos rutas, con una muy buena respuesta del público. Sí, como viene pasando todos los fines de semana, desde hace un tiempo, hace bastante tiempo ya, el predio de las dos rutas es un ícono, se ha transformado en ícono para la ciudad, después de las transformaciones que venimos haciendo, que todavía le faltan, y realmente nos pone muy felices porque esto no es una cuestión, una casualidad, sino que es una causalidad. Nosotros estamos buscando justamente el tema de la recuperación de todos los espacios públicos, ayer también hubo un evento importantísimo en Barrio 25 de Mayo, en la placita que tenía que ver con la gente de la tercera edad, y la verdad que fue muy emotivo, muy lindo ver los abuelos con los nietos, con sus hijos, fue un evento de mucho placer para los sentidos y para las emociones, y realmente agradecido a toda la gente que trabajó en eso, que fue la vecinal, la gente de deporte, la gente que está hoy en tercera edad haciendo esta actividad. Por otro lado, después en el predio se compartieron distintas actividades, actividades para chicos que tenían que ver con la cuestión de alguna manera circense y dedicarles el tiempo a los bajitos, digamos, y después estuvieron participando bandas de chicos locales, Vorágine es una y la otra creo que Retorcido, y realmente con muy buena aceptación de la gente, muy buena aceptación de la gente y muy buenas bandas, la idea es ir dándole espacio a todas las bandas locales y cerramos con la presentación de Maxi Vera, si bien, digamos, sobre el filo de la tarde bajó un poco la niebla y eso hizo que de alguna forma la gente no estuviera tanta gente como había al principio, pero se quedó mucha gente a escuchar la banda porque les gusta, porque, digamos, con boca, y fue una tarde, no solamente de que la gente recuperó el predio, como decía, al fin tenemos un lugar que es nuestro, no tenemos que ir a Rosano, no tenemos que ir a San Nicolás, venimos acá, tomamos mate, escuchamos algo, y la verdad que son cuestiones muy austeras, de muy poco gasto, pero es pensando en la gente, después vamos a ir también hacia lo que sigue, pero también destacar el trabajo que no nos pasó desapercibido de nuestros inspectores municipales que estuvieron trabajando tanto en 25 de mayo como acá en el periodo de las dos rutas para tratar de generar un ordenamiento debido a la gran cantidad de vehículos que había y ese, también ese escenario que luce tan lindo, tan, digamos, fortalecida la ciudad por estructuras de esta característica que se ponen al servicio de los espectáculos. Estamos viendo cómo vamos iniciando también el proceso de mejorar toda la cuestión del sanitario, con los nuevos baños que se van a construir, así que muy felices por eso, también la gente los cuentapropistas, los artesanos, quienes de alguna manera tienen los que trabajan en la economía popular, como les llaman, también tuvieron la posibilidad de trabajar en el predio con otras instituciones también a las que se les acercó ropa, distintas situaciones que realmente fue muy grato porque la ciudadanía de Villa Constitución empieza a pasarla bien también en su ciudad y eso era lo que queríamos y de alguna manera era lo que veníamos a buscar y mirá, yo el otro día, después que fui a los bomberos que hubo un evento en el Tango Club, me di una vuelta por acá, por la municipalidad, eran cerca de la medianoche y cuando me asomaba hacia calle San Martín, veía la iluminación de calle San Martín, veía la plaza y no había tanta gente recorriendo y realmente, digo, qué cosa linda que estaba, esas cuestiones que uno le dice, por ahí no las disfrutá porque están la vorágine del día a día y a veces no podés disfrutar de esas pequeñas cosas, pero qué linda que está la plaza, qué cosa que mucha gente, anoche por ejemplo pasaba y había unos chicos que eran de barrio San Lorenzo y me dice, Berti, nosotros somos San Lorenzo, pero nos gusta la plaza y nos venimos para acá. Y estas son cosas que hacen a la inclusión, a la solidaridad, a sentirse que sos de la ciudad, que te gustan las cosas y ese es el camino que nosotros vamos a seguir transitando más allá de las obras, que estamos esperando que arranque en cuanto antes el tema de la Perimetral, que se afecte de alguna manera lo que se hizo en la licitación, que ya el gobierno provincial determine cuál es la empresa para que lo empiecen a desarrollar toda esta obra importante. Ya empezaron con el hospital y esperamos que rápidamente también se haga la licitación del Instituto del Profesorado, digamos, obras que le van a cambiar la vida a la ciudad y muchísimos proyectos en los que venimos trabajando y que estamos muy felices porque es como que de un tiempo a esta parte, todo lo que sembramos, de alguna manera lo empezamos a ver, falta muchísimo, sin duda, vos recorrés los barrios, caminás, estamos tratando de mejorar las cuestiones con los baches porque se rompe la ciudad, pero una ciudad que ha sido descuidada durante muchísimos años y que, bueno, que este gobierno vino a hacerse cargo de eso y de muchas cosas más, como la seguridad, a nadie le puede pasar desapercibido que hoy tenemos la fuerza federal acompañando a las fuerzas policiales de la provincia, trabajando codo a codo para tratar de generar prevención y también después sobre los hechos trabajar fuertemente para de alguna manera generar una cuestión que la gente pueda vivir mucho más tranquila, sé que al que le robaron es difícil, me ha pasado a mí inclusive en la familia, pero se nota también una mayor predisposición, una mayor presencia no solo policial sino de la gente de gendarmería y también de la prefectura en la ciudad y esto tampoco fue casualidad, esto es una cuestión que trabajamos muchísimo para que se dé y que de alguna manera también como trabajamos con los fiscales, con los jueces, como trabajamos para tratar de desarrollar el empleo, porque estas cuestiones tienen que ver una con otra y cuando me preguntaban hoy fuera de cámara cómo ves toda la situación y yo veo que de alguna manera llevamos casi tres años y medio en la gestión, que hemos aprendido, que es una experiencia invalorable porque, yo lo vivo repitiendo, nadie nace siendo intendente, es una cuestión que uno también la aprende y comete errores, pero también hemos puesto muchísimas ganas, mucha pasión, mucho caminar, caminar la provincia, Buenos Aires, los distintos gobiernos que siempre he sido agradecido por la atención que han tenido, pero bueno, eso se trata del desarrollo y tenemos que tener presente que esa experiencia la tenemos que capitalizar y digamos de alguna manera aplicar para todo lo que se viene, así que muy contento con todo esto, muy contento también con la gente, con el respaldo afectuoso que tiene la gente, más allá que haya gente que seguramente no esté de acuerdo, pero hay muchísima gente que más allá de no estar de acuerdo, nos acompaña en este proceso de tanto trabajo para sacar adelante la ciudad.